La cumbia parece ser el arma más potente para Lourdes Flores y Alex Curi en la campaña electoral. En cada una de sus presentaciones, la candidata de unidad nacional hace de lidar a sus votantes con el embrujo de Lourdes, una readaptación del taquillero embrujo de Stanis Mogollón. Pero ese no es todo el repertorio de Flores, la candidata también encanta las tribunas al ritmo de Confío en Ti y la canción de los emprendedores. Y si la banda de Lulú se mueve al ritmo de Mogollón, Alex Curi ha contraatacado con la cumbia de la experiencia, un tema ideado por el no menos famoso Dilber Aguilar. Para intentar trepar en el ranking electoral, el candidato de Cambio Radical anuncia el lanzamiento de un disco con variados géneros musicales. En las pocas semanas que restan para las elecciones, un ritmo exitoso podría ser un decisivo paso para ganar votos.